Chavos, bienvenidos a un día más del Instituto Canción. ¿Qué les parece si vamos a empezar a adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor? Amén. Chavos, 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 oh Dios. Salve a Dios, salve a Dios Aviva a Dios, oh Dios Oh Dios Oh Dios Que se quente, me caja Cuando me caja Que me da, me caja, oh Dios Que se quente, me caja Cuando me caja Que me da, me caja, oh Dios Salve a Dios, salve a Dios Aviva a Dios, oh Dios Salve a Dios, salve a Dios Aviva a Dios, oh Dios Oh Dios Oh Dios Que se quente, me caja Que se quente, me caja, oh Dios Que se quente, me caja, oh Dios Oh Dios Oh Dios Que se quente, me caja, oh Dios Que se quente, me caja, oh Dios 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 Oh Dios